Con profesionales en la materia, experiencia que conjuga el ritmo con excelencia, para ti, Kumbiambá, Kumbiambá. Este es el nuevo concepto y la mejor opción en música, desde Nogales, Olorán, México. Para el mundo, hoy por hoy, el grupo más versátil del momento. Ellos son Francisco Torres, Eduardo Castilla, Carlos Calván, Marisela Valdenegro, Jorge Galván, Francisco Valencia, Arturo González, Julio Ayucota, Elisa Escobedo y Rafael Ávila. Kumbiambá, Kumbiambá, Kumbiambá.